Bienvenida a Inspiración Hispana con su anfitriona Marcela Arenas. Hola, bienvenida a un nuevo episodio de Inspiración Hispana. Soy su anfitriona Marcela Arenas de Hispana Realizada. Hoy, como todos los jueves, tenemos una cita con una hispana inmigrante, una mujer de inspiración, una mujer que ha demostrado que sí se puede salir adelante en este país de las oportunidades. Y hoy desde Ecuador les traigo a Rita Barbarita. Bienvenida y qué honor tenerte aquí en Inspiración Hispana. Muchísimas gracias. Es un honor para mí. Yo realmente estoy realmente contenta con esta invitación. Gracias, gracias, gracias. Siempre pregunto lo mismo. ¿Qué te hizo venir a los Estados Unidos, Rita? Bueno, primero pienso, yo realmente pienso que absolutamente todo lo que pasa en tu vida nada es casual, todo está dentro de un plan divino. Y a pesar de que yo puedo decir en contra de la voluntad, absolutamente todo está planificado dentro del plan. Entonces, la primera instancia es eso, ¿no? Me imagino que por alguna razón yo debía estar aquí. Pero la razón humana por la que supuestamente estamos aquí, porque mi esposo es residente, bueno, era residente de los Estados Unidos desde el 83. Entonces, él todo el tiempo estaba yendo y viniendo, yendo y viniendo del Ecuador. Y yo tenía así como un dicho de, bueno, si yo tenía, si hubiera tenido que nacer en Estados Unidos, yo sí también hubiese hecho nacer, ¿no? Entonces, y yo no, yo la verdad no quería sacar mis papeles en realidad. Pero, ¿sabes qué? A él le negaron por dos ocasiones la ciudadanía, justamente por este tema que Libby venía, ¿no? Y pasó algo así como, bueno, todo en perfecto orden. Entonces, él fue allá a la embajada en Ecuador y dijo, ¿sabes qué? Quiero devolverla a la residencia y quiero que me den una visa familiar, una visa para toda la familia, donde yo pueda venir a hacer mis cosas y todo. Entonces, la cónsul le dijo, mira, piensa bien, ¿no? O sea, nunca sabemos. Pero, bueno, resulta que cuando él vino, nuevamente le dijeron, ok, tienes que estar aquí en el país cinco años sin salir, ¿no? Para hacer, no sé qué fue, no sé cómo fue, ya sabes, todo pasa como debe de ser. Y entonces, claro, la decisión, estar cinco años separados o venirnos todos, ¿no? Y entonces, bueno, no pudimos venirnos todos porque ya tenía una hija que está casada y ya estaba en su, ¿no? Para que él pueda aplicar para su ciudadanía. Y entonces, claro, la idea era, ok, íbamos cinco años, estamos cinco años y nos devolvemos otra vez para el Ecuador. Pero las cosas no son así. Entonces, yo estoy aquí allá siete años, ¿no? Y ya estoy aquí. Estoy contenta. Ya esto es tu casa. Ya la sientes como tu hogar. Sí, ya la siento. De hecho, ya tengo mi ciudadanía, entonces ya, sí, tengo mi ciudadanía, entonces ya realmente es ya como, ya estoy dividida. Ya puedes ir y venir cuando quieras. Sí, gracias a Dios puedo ir y venir cuando quiera. Entonces, claro. Dime, dime, por favor. No, entonces, claro, esa es como la razón humana, ¿no? Entonces, pero en realidad la, 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 yo creo que todo es en perfecto. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Todo tiene su razón de ser. Así. Y en el momento que debe ser. Absolutamente. Rita, ¿sientes que tu adaptación fue de la amabilidad social o hubo un trauma emocional? Fue complejo, fue complejo porque en el Ecuador yo venía trabajando por muchos años, tenía una carrera bastante buena. Yo soy doctora en psicología clínica en Ecuador y trabajaba, también era maestra universitaria en el tiempo que vine. Además, soy perito forense allá en el tema de abuso sexual infantil, plagio, narcotráfico y violencia doméstica. Entonces, y además mi consulta privada. Entonces, realmente pasaba como, ¿no? Todo el tiempo a full. Y, y entonces, claro, cuando, cuando vengo sin título, sin nadie que te conozca, sin nada, sin el idioma, ¿no? Porque por, por más que conozcas el idioma, ya vivir aquí es completamente diferente el hablarlo. Entonces, si es, si es como, guadi, ¿qué hago aquí, no? O sea, ¿cuándo se cumplen los cuatro años para volver, los cinco años para volver? Y, claro, o sea, te, te cuesta un montón, o sea, te cuesta un montón, es otro sistema, es otra gente, es otra cultura, por más que tengas personas hispanas viviendo aquí, es completamente diferente, o sea, es, es, es un mundo, es del día a la noche. Sin embargo, yo creo que ya es una cuestión personal, ¿no? Es como todo en la vida, tú tienes que decidir, ¿no? O sea, tú decides, es como el curso de milagros te dice, tú decides desde el miedo, desde el amor. Es como la matriz, coges la pastillita azul o la pastillita roja, es tu decisión. Y tienes que asumir las decisiones de las, de las consecuencias de las decisiones que tomas, ¿no? Hay, hay las leyes universales y espirituales y, y esto es así porque es una ley. Entonces, es ahí cuando te dices, ok, espero los cuatro años lamentándome por qué vine y perdí todo lo que tengo que, lo que, lo que supuestamente tenía atrás, o saco provecho de la experiencia que tengo y a pesar de que me toca empezar de cero, bueno, o sea, ok, vengo, gracias, será que tuve que venir a unas vacaciones o trabajar en donde pueda trabajar, y es tu, es tu elección, ¿no? Entonces, yo, yo creo que puedes tener un ambiente súper hostil a donde tú llegues o puedes tener un ambiente súper lindo, pero en realidad, quien toma la decisión es, eres tú, ¿no? Y entonces, eres la percepción con la que estás viendo. Entonces, yo puedo percibir desde el miedo y decir, ay, no todo el mundo y entrar en una victimización, o puedo percibir, sí, esto es un reto, qué chévere, bueno. No, mi abuelita decía, a ver, si, si, si la vida te da limones, hazte limonada, ¿no? Y ponle miel de abeja si quieres, pero disfruta de eso, ¿no? Entonces, creo que tú tienes que decidir, o sea, decides, ya estás aquí, nada pasa por casualidad, por más que en principio me trajeron secuestrada con una pistola en la cabeza, no es casualidad, tiene una razón de ser. Entonces, ok, ¿qué es lo que yo tengo que aprender aquí, no? Entonces, es tu decisión, y ahí vas viendo cómo las cosas, de repente conoces a alguien, o hay alguien del Ecuador que conoce tu trayectoria y ya le cuenta a otra persona, y vas haciendo cosas, o miras por dónde, o alguien te dice, mira, por aquí, o mira, puedes validar tus papeles acá, a lo mejor te dan algo, no te van a dar un doctorado jamás, ¿no? Pero te pueden dar algo, de hecho, si me dieron un bachelor, degree, bien, o sea, toca estudiar, ok, ¿no? Entonces, ya es tu decisión y las cosas se van abriendo. Entonces, era un poco eso, ¿no? Me quedo sentada y lamentándome, o busco, busco qué hacer, y las cosas se van dando, o sea, se van abriendo espacios. Es tomar acción, lo que digo yo, hay que tomar acción, siempre avanzar, y las puertas se van abriendo y otras se van cerrando, de acuerdo a lo que se va presentando. Así es. Rita, ¿cuál es el primer paso para combatir las conductas de violencia en la familia, hacia los hijos y hacia la mujer, o hacia la mujer? Mira, combatir desde el interior de la familia, o combatir desde los espacios afueras sociales, desde terapéutico, al interior de la familia, tú siempre, tú estás repitiendo modelos de comportamiento, o sea, tú estás repitiendo, la violencia es algo aprendido, o sea, definitivamente es un patrón que has aprendido y está en tu inconsciente, en tu subconsciente, y entonces tú vas eligiendo a alguien conocido, aunque tú no te des cuenta de eso. Entonces, la violencia básicamente tiene que ver con una forma, acuérdate que la violencia es el abuso del poder. Siempre hay alguien dentro de la familia, cualquier persona que tiene poder, poder económico, poder, cualquier tipo de poder, y hace abuso de ese poder, ¿no? Entonces, en ese momento, en ese momento es que tú necesitas entender, o sea, tú necesitas hacer un trabajo personal. La persona que esté viviendo la situación de violencia jamás se va a dar cuenta que está viviendo una situación de violencia porque está dentro de un patrón conocido. Y por más que vea violencia en una consulta, me dicen, no, pero es que si a mí no me pegan, no me dicen nada, solamente me dice qué bruta que eres, o sea, pero no me dicen, no me pegan, ¿no? O solamente todo lo que yo trabajo le doy, o ya no tengo amigos, o no puedo hablar con mi familia, pero no, si es súper lindo, no me pega. Y si yo no le molesto, no me dice nada. Entonces, es porque están dentro de patrones conocidos. Entonces, la idea es siempre que una persona fuera del sistema familiar necesita ingresar. Y necesitas también empezar, ¿no?, con los niños o desde la escuela o buscar siempre mover las redes de apoyo porque necesitas entender que tienes que empezar una comunicación contigo misma, de darte cuenta quién eres, a qué viniste al planeta y que el poder lo tienes tú, ¿no? Que el poder definitivamente lo tienes tú. Pero esto es parte de un proceso, es un parte de un darte cuenta, es parte de ir cambiando tu percepción, es parte de ir entendiendo que tú no mereces estar ahí porque la mayoría de personas sienten qué es lo que merecen, ¿no? Mis papás me violentaron, ellos vivían de esa manera, los papás de mi marido, de mi esposa. O sea, es parte de un sistema y tú te aprendiste a comunicar. Y una de las cosas más difíciles es que socialmente, al menos en nuestro país, en mi país, que es lo que yo puedo dar fe, el tema, el relacionamiento bajo conductas violentas está casi normalizado, ¿no? Es como si así mismo es, la cruz del matrimonio. O sea, hay un montón de mitos y un montón de cosas que tú tienes que romper. Ahora se han hecho grandes avances, tenemos una ley en el Ecuador desde hace mucho tiempo, desde a partir de 2000 la violencia sexual también es tipificada como un delito, antes no era. Entonces se han hecho, legalmente se han hecho grandes avances. Sin embargo, como mismo el sistema jurídico, el sistema judicial, las personas, no tienen acceso a información o educación, que es una de las cosas más importantes que necesitas tener. Entonces podemos tener un sistema también judicial que tiene sus remoles, en el sentido de que hay muchas personas que han abusado de la ley, hay muchas personas, jueces o que están ahí, que no logran todavía entender la concepción de género, que no tiene nada que ver con el feminismo y no tiene nada que ver con lo que está pasando al interior de la familia. Entonces sí necesitas que las personas entren en una educación de saber qué es género, qué es violencia, a qué tienes derecho, o sea, cómo educarse, básicamente, y entender que la comunicación es del pilar fundamental. Pero para que tú tengas una buena comunicación con el de afuera, tienes que tener una buena comunicación contigo misma. Tienes que entrar en un espacio de amor, o sea, tenemos que aprender que el amor no es esta cuestión romántica en el enamoramiento, que es desde el estómago, yo me enamoro desde el estómago, no es eso, ese es un enamoramiento. El amor va mucho más allá, el amor es un afecto, el amor no es una emoción. Entonces, cuando tú empiezas a ver que tú estás permitiendo cosas y te empiezas a cuestionar, bueno, esto es amarme, ¿no? Y si yo no me estoy amando, nadie da lo que no tiene ni enseña lo que no ha aprendido, entonces yo no puedo estar enamorada de la otra persona. Y es poder entender que las personas, podamos entender que el amor únicamente aparece cuando la necesidad desaparece, ¿no? Normalmente estoy unida a alguien por necesidad, por calentarme los pies, por pagarme la renta, por whatever, o porque me dijeron que ya iba a colgar santos y me casaba con cualquiera. No sé, por millón cosas, pero hay una necesidad atrás. Entonces, no, el amor aparece cuando la necesidad desaparece. Entonces, todo esto que tú vas aprendiendo, te va dando las pautas de lo que es vivir en amor. Vivir en amor básicamente es vivir en conciencia, y vivir en conciencia es vivir en paz, ¿no? El saber qué es lo que haría, diría o pensaría la divinidad. Entonces, en ese mismo sentido es donde tú tienes que seguir. Entonces, estás en paz, estás en conciencia, tienes una buena relación contigo, jamás vas a permitir tener una mala relación afuera. ¡Guau! ¡Qué poderoso! Aquí podríamos hablar horas al respecto, sobre todo la parte de amarnos primero nosotros. Ve de adentro, todo desde adentro, chicas. ¿Crees, Rita, que la mujer hispana es víctima de la violencia familiar y social por encima de la mujer de otras culturas? No. La violencia está generalizada. No importa dónde estás, no importa cuál es tu estrato social, no importa cuál es tu nivel de educación, no importa, ¿no? Y no es que las mujeres hispanas o en Latinoamérica sea un mayor número, ¿no? Yo he visto aquí el nivel de violencia es altísimo, no solamente con personas hispanas. Tú ves, en el Medio Oriente, ¿no? O sea, no, necesariamente no. Lo que sí creo es que el grupo feminista, en algún momento en Latinoamérica, empezando desde México también, y en Argentina también, que es un movimiento súper fuerte, fue como ayudando para que las mujeres un poco vayan despertando, pero también tuvo su momento, ¿no? O sea, las feministas tuvieron que armar sus estrategias y todo a partir de los 60, 70, tal vez antes, pero ya luego cuando tú hablas de feminismo, machismo es igual, estás dividiendo, es lo mismo, ¿no? La idea es entrar en una concepción de igualdad, porque no es ni bueno ni malo. Acuérdate que para empezar cualquier aprendizaje o cualquier cosa tienes que entrar en un nulo. Lo positivo y lo negativo juntos anulan todo. Entonces, tenemos que llegar al cero, lo que el Hoponopono te dice, el cero frecuencia, el cero, para entrar a cero y para ahí actuar. Entonces, ¿qué pasó? Obviamente entiendo ese momento de feminismo, yo también tuve un momento cuando en Ecuador se creó la ley 103, yo también salía a las calles y tenía, quería mandar el género y el feminismo por las venas, porque decía, no puedo ser, pero vas al otro lado, ¿no? Igual, te vas al otro lado porque no encuentras del punto medio, o sea, es como difícil cuando estás en ese activismo casi político, ¿no? Porque siempre buscas dividir, todo busca dividir, ¿no? Y la idea es como armar una familia, o sea, ¿cómo puedes armar una familia en donde te dices, no, la mujer tiene más poder que el hombre, o el hombre tiene más poder que la mujer, ¿no? Entonces, yo creo que eso pasó en nuestros países hispanos que hubo un grupo de movimientos feministas que hicieron mucho ruido también, ¿no? Entonces, creo que eso ayudó como a tener una mayor visibilización de qué es lo que está pasando en el país, ¿no? Pero, este, nada, en el Ecuador, imagínate que se dice, bueno, hasta que yo vine, se decía que las, que la violencia era que de cada diez mujeres nueve sufrían violencia, Entonces, es como, ¿por qué la violencia no? Normalmente las personas, incluso hoy, piensan que la violencia es únicamente la violencia física, ¿no? La que se da un golpe, eso no, la violencia tiene un, es un abanico de situaciones, ¿no? Y hay veces, la peor es la violencia que no se ve físicamente, sí, como la violencia emocional, que muchos son. La violencia emocional, yo en consulta he trabajado muchísimo lo que es, por ejemplo, hay parejas, relaciones, en donde la violencia es del silencio. La violencia es del silencio porque lo no dicho te da chance, en tu mente puede entrar cualquier cosa, o sea, entra, ¿no? Porque si no dices nada, tú no sabes qué va a pasar, entonces eso es, eso realmente es completamente violento, es malgastante. ¡Wow! Como dices, un abanico, un abanico, de diferentes matices de violencia. Así es. Como especialista en defensa de género, Rita, ¿cómo ves toda esta ola de lucha por los derechos de una comunidad que aún no se identifica con su género de nacimiento y desea hacerse respetar en la sociedad? La comunidad GLBT está doblando de todos los transgéneros, sino la comunidad en general. A ver, yo creo que absolutamente todas las personas tenemos derecho, ¿no? Pero también tenemos que recordar que mi derecho termina cuando empieza el derecho del otro, ¿no? Entonces, yo creo que es súper importante que tú puedas, más que conseguir cuestiones políticas o cuestiones, ¿no? Porque para mí eso es como hacer político, un partido político, entiendes, que vas y estás en el activismo. Yo creo que las cosas se hacen como creo todo desde adentro. Entonces, ¿cómo tú, cómo tú te estás sintiendo con esto? O sea, ¿cómo tú sientes y para qué estás sintiéndote a ti? ¿No? ¿Por qué? No importa, porque no importa si es genético. Ahora la epigenética acaba con todo lo genético y acaba con todo. La neurociencia acaba con todo lo psicológico también. Entonces, ok, tú viniste con esto dentro de un plan. Ok, ¿cómo estás funcionando con esto? No importa qué dice el presidente, no importa los derechos, eso va a venir luego por añadidura, ¿por qué? Porque tú vas a empezar a ocupar tu lugar en tu propio espacio primero. Entonces, luego, cuando tú ya tengas completamente firme, entonces ahí sales hasta afuera. Si no va a pasar lo mismo que con el feminismo, ¿no? Y luego en el feminismo se abrieron como cinco, seis, siete, diez corrientes feministas, ¿no? Que luego había esta pelea entre los mismos grupos de mujeres. Lo mismo va a pasar ahora. Entonces, yo creo que cada uno tiene derecho de sentirse como quiera sentirse y defiendes a partir desde ahí. Pero hay cosas, mira, la verdad y la realidad no necesita defenderse, se manifiesta, ¿no? Entonces, ¿cómo tú te...? Lo primerito que yo cuando trabajo en consulta, lo primero que siempre digo, ok, ¿cómo tú te sientes con esto? ¿Y para qué tú elegiste esto? porque si nosotros somos eternos, si nosotros somos una energía y somos eternos, la última descomposición del átomo es luz, o nosotros somos luz y somos eternos, significa eternos es eterno, ¿no? Si Chum, Adán y Eva por algún lado estuvimos. Entonces, nosotros tomamos este avatar y tomamos este cuerpo por alguna razón. Ok, entonces, ¿para qué tú elegiste esto? Hay que conectar con tu yo superior, hay que conectar con tu alma, con tu plan divino, ¿para qué elegiste? Desde ahí tú tienes que caminar hacia el amor, desde ahí tú tienes que despertar y más ahora en esta época que es el fin de los tiempos, el fin del ciclo, este fin del ciclo que ya estamos, estamos ahora en otra frecuencia de 5D, ¿para qué viniste? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje que tú tienes que compartir con nosotros? Hacer un activismo político no creo, ¿no? Pero sí demostrar que tú eres una persona perfectamente que tiene derecho a amar y ser amado, que tiene derecho a ser respetado por supuesto, pero para eso no peleas porque eso es tu derecho, tú no peleas por tus derechos, los derechos están ahí y tú accedes a tus derechos, cuando tú peleas es porque hay un sentimiento de culpa interna y tú necesitas gritar al mundo que tiene que cambiar eso, es mi posición y es la posición con la que yo trabajo con las personas que vienen a asesoramiento, ¿no? ¿Cuál es el legado que deseas dejar entre quienes te conocen? Bueno, yo siempre digo y algo que con lo que yo siempre trabajo es que el bienestar es un trabajo interno, nada, absolutamente nada, nada, lo vas a encontrar afuera, ninguna respuesta, nada, ¿no? El otro es un espejo para ti y siempre el otro está ahí, por eso es tu maestro, para mostrarte aquello que tú necesitas, cambiar, necesitas sanar o necesitas darte cuenta para poder despertar en amor, el trabajo es interno, ¿no? Para mí, el bienestar es un trabajo interno, no hay nada afuera. Fuiste reconocida con el premio Cuidadora del Año 2020 de la organización Woman of Heart Awards, ¿qué se siente recibir elogios por el deber cumplido? Yo creo que yo siempre lo he tomado a los reconocimientos o los premios que he recibido, gracias, es todas las cosas que yo hago las hago desde el corazón en realidad, o sea, siempre digo ok, o sea, y cuando la recibo para mí es una, también es una comunicación de amor, ¿no? Entonces la recibo no porque que chévere lo hice y lo conseguí, no, porque en realidad no haces nada, vas acompañando a las personas y lo único es que si si estás aquí no para ayudar a las personas a caminar en ese proceso, chévere, o sea, vamos, no es que yo conozca el camino, todos estamos aprendiendo, cuando yo te cuento algo yo me lo recuerdo también, porque todas tenemos la sabiduría interna, lo único que tenemos que hacer es irnos recordando hacia dónde, entonces yo recibo este tipo de reconocimientos con mucho amor y con mucha gratitud de que las personas hayan podido escuchar o me hayan permitido compartir su proceso de despertar también. ¿Quién es tu mayor fuente de inspiración? Humanamente mis nietos y a nivel espiritual para mí mi fuente de inspiración siempre ha sido Jesús, el Cristo, ¿no? Porque Él justamente vino a demostrarnos en el proceso que estamos ahora y estamos yendo de carbono a silicio y Él hizo eso, fue de Jesús al Cristo, entonces para mí ha sido así y el Maestro San Germán, ahora estamos entrando a la época dorada, entonces estamos ahí también con el Yo Soy. ¿Te sientes una hispana realizada? Me siento un ser humano en un proceso de realización, estoy caminando para el despertar y creo que todas las personas tenemos las mismas oportunidades en donde estás, pero va a depender de ti, no va a depender de cómo tú elijas, entonces hispana, no hispana, mujer, no mujer, creo que soy un ser humano que estoy trabajando en ese proceso y voy caminando de la mano con las personas que me quieren a ratos son mis maestros, a ratos al revés, es lo contrario y bueno, y yo me imagino y yo agradezco de que yo me haya permitido o me haya, como dicen los que saben, que tú pediste estar en este momento de la evolución, tú pediste estar en este momento de cambio, que es un momento complejo, difícil para muchas personas, para todas las personas si entramos, si no hacemos el trabajo interno, ¿no? Entonces, agradezco el haberme voluntariado en este tiempo, mi alma se haya voluntariado en este tiempo y agradezco que las oportunidades se presenten y agradezco que siempre estoy pidiendo asistencia y siempre estoy pidiendo guía para intentar siempre hacer lo correcto y lo adecuado desde mi perspectiva. Bueno, para conocerte mejor, respóndenos en breve. ¿Qué motiva tu día a día? En este momento de mi vida lo que motiva el día a día es saber que estamos en este proceso hermosísimo entrando a esta época donde vamos a tener un montón de miles de años de vivir en otra conciencia de amor. ¿Cómo se cura una herida por violencia psicológica o física? Empezando a conocerte tú y empezar a saber que tú realmente primero que no tienes ninguna culpa ahí pero sí tienes la responsabilidad porque en algún momento consciente o inconscientemente lo elegiste y entonces cuando tú entiendes cuál es la lección cuál es cuál es la experiencia que tengo que vivir ahí y empiezas a darte cuenta que eres un fractal divino y como tanto no mereces vivir una situación así es esto pero quieres la idea es que lo quieras hacer y la idea es que empieces a hacerlo y la idea es que empieces a disfrutar ¿cuál es tu mantra o lema de vida Rita? Eso el bienestar es un trabajo interno ¿Algo más que te gustaría agregar? Bueno me gustaría agregar que yo creo que cualquier espacio es importantísimo el que tú puedas aprovecharlo para poder decir estamos en un momento de ascensión planetaria las frecuencias están subiendo estamos acabezando por momentos complejos pero se vienen épocas hermosísimas ¿no? Así es que tenemos que resistir antes hablábamos de despertar en la masa crítica ¿no? de mientras más hagamos luego las personas que no están despiertos todavía se van a beneficiar por toda la frecuencia que emanan las personas que han despertado pero ahora estamos hablando de masa crística ¿no? o sea el que tú puedas entender que realmente viniste a este plano con una misión no viniste a nacer crecer desarrollarte reproducirte trabajar 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 y morir cansada ¿no? y además deprimida no viniste con una misión súper importante de vida y yo creo que eso es importante pero para que tú puedas entrar tienes que limpiar tus canales y para limpiar tus canales siempre pedir asistencia y siempre preguntar ¿qué es lo que yo haría diría ¿no? y pensaría que la divinidad haría diría y pensaría cada vez que tú trabajas en esto entonces está siendo coherente consistente y al ser coherente consistente respondes en amor tremendo consejo lo voy a mejor dicho voy a tomar nota y lo voy a empezar a aplicar pero quiero de verdad recalcar la importancia de lo que acabas de compartir con nosotros Rita es todo se sana desde el amor y debemos enfocarnos en eso ¿no? no desde el miedo sino en el amor así que si ven a Rita esta mujer increíble gracias por ser defensora de los derechos gracias por ser estar llevando ese mensaje tan positivo para otros seres humanos que necesitamos escuchar que estamos en un proceso de cambio en un proceso de renacimiento si podemos decirlo de esa manera ya al despertar está sucediendo yo personalmente puedo hablar y podría hablar contigo por horas al respecto y me encanta todo este mensaje que estás llevando a la comunidad mil gracias Rita muchísimas gracias muchísimas gracias y te felicito y te bendigo por toda esta labor que estás realizando hay muchas personas que necesitan escuchar esto y hay muchas personas que necesitan escuchar que también la realización es una parte del amor ¿no? a ver Rita regálanos tus redes ¿cómo te podemos encontrar por favor? bueno yo estoy en Facebook estoy en Instagram no es que estoy todo el tiempo ahí ni es que publico nada pero me pueden contactar por ahí Rita ok muchísimas gracias Rita de nuevo por acompañarnos y a todas muchísimas gracias por sintonizarnos recuerden la cita es el día jueves a las 12 del día hora del este donde les traemos la historia de inspiración de una hispana migrante así como la de Rita y recuerden todo desde el amor todo se cura desde el amor y tenemos que comenzar con nosotras mismas así que muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo jueves a la 12 gracias Rita nos vemos muchísimas gracias mucho gusto gracias